Y continuamos con lo que hemos visto ayer, transformaciones de funciones para tener una autonomía de poder entender una función como su gráfica y luego así analizar ciertos aspectos como su, como puede ser su rango, dominio u otras cosas que vamos a ver después. Entonces, ayer habíamos hablado de este primer método para hacer la gráfica de una función con este ejemplo. Ya. Entonces había que seguir un orden. Ya el orden, les repito, era primero detectar qué tipo de función es. En este caso era un tipo algo cuadrático. Luego se hacía primero. La expansión horizontal. Ok. Vemos que teníamos algo de este estilo. Mejor pongamos el otro color. Lo siguiente era ver el shift. Vemos que había algo que shiftear. Algo que desplazar. Entonces lo que seguía era esto de acá. Y lo que terminábamos era ver si eso había que ser un desplazamiento, pero vertical. Que si a todo esto se le sumaba algo. No a x, sino a toda la función. Y teníamos este término de acá. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya. Pero para este orden que he detallado ahorita, es muy importante que acá aparezca x solito. Para que x aparezca solo, no un número adelante, factorizamos ese número. Ya. Ahora voy a hacer otro método u otro orden. Ya. Que me tiene que dar el mismo resultado. Lo voy a hacer con este ejemplo. Ok. Entonces, para empezar, lo primero que hay que hacer es detectar qué tipo de función es. Levanten la mano a los que quieren que les hagan otra participación. Qué tipo de función de base vamos a graficar. Daniela. ¿Qué tipo de función de base es? No vayan la mano a los demás. ¿Sí? Bueno, sería una ecuación cuadrática. ¿Cuadrática? Ya. Vemos acá que es algo cuadrático. Entonces, lo primero que hacemos, es decir, voy a empezar graficando lo que es f de x igual esta cosa parabólica que ya conocemos por demás como es. Algo de este estilo. Y que acá digamos en 1. 1. Hay un punto. Ok. Repito, si quieren participar, no bajen la mano. Voy a estar haciendo preguntas. En el siguiente, esto de acá, como les he dicho, es un método alterno. ¿Ya? En lugar de factorizar como he hecho acá, lo voy a dejar, no voy a factorizar, lo voy a dejar como acá. ¿Ya? Pero no voy a hacer esto en primer lugar. Lo primero en lugar que voy a hacer, va a ser el shifteo horizontal. ¿Ya? Entonces me fijo, ¿qué es lo primero que hago? Me concentro en esto de acá. ¿Ya? Entonces, primer paso es ver que voy a moverme menos 3. Voy a desplazar en menos 3. ¿Ok? Entonces, Ángela, si yo quiero moverme en menos 3, mi función que era x cuadrado, ¿ahora qué va a hacer? ¿Cómo lo voy a escribir matemáticamente? No gráficamente. Matemáticamente, ¿qué va a hacer? Si f de x es x cuadrado, f de x menos 3, ¿qué es, Ángela? José. X cuadrado menos 3. Ojo, x cuadrado menos 3, nos dice José. ¿Ya? Y en realidad es, cuando yo tengo esto, esto por favor, veanlo bien. Cuando yo tengo esto, lo que me está diciendo es que donde haya x, yo tengo que colocar x menos 3. Entonces, en realidad sería, donde hay x, que coloco, x menos 3. Y todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, creo que lo que dijiste antes era x cuadrado menos 3. ¿Qué vendría a ser esto? Esto sería f de x, así todo esto. Y a todo esto, le resto menos 3. ¿Ya? Entonces, esto por favor, presten atención. Es muy diferente decir f de x menos 3, va a ser esto. Que a f de x, le resto menos 3, que va a ser esto. Son dos cosas diferentes. ¿Está claro, José? Sí, está claro. Ya. Espero que esté claro para los demás. Ahora. ¿Qué más quiere decir? Tac, tac. Entonces, esto es lo que me interesa. Porque quiero hacer un shift. ¿Ok? Gráficamente, Ángela. ¿Qué va a ser? Si esto es f de x, x cuadrado, ¿qué va a ser f de x, x menos 3 al cuadrado? ¿Cómo vas a graficar eso? No te escuchamos, Ángela. ¿Quién más quiere participar? Aparte de Daniela y José. Daría la misma gráfica, pero más hacia la derecha. Hacia la derecha. Ya. Cuando tengo algo de este estilo, me muevo hacia la derecha. ¿Cómo es negativo hacia la derecha? ¿De cuánto? De 3. Entonces, simplemente todo esto. Yo lo muevo. De 3. Digamos, 1, 2, 3. Digamos, ¿qué es acá? Entonces, esto sería justamente. f de x menos 3. ¿Qué es esto de acá? x menos 3 al cuadrado. ¿Ok? Y me he movido de 3. El siguiente paso es... Esto de acá, pongámosle, a ver, nombre. Primero es el shift horizontal. El siguiente paso... Es ver esto de acá. Creo que lo voy a hacer con naranja. Esto de acá. ¿Ya? Que vendría a ser, en este caso, estoy multiplicando por 2. Vendría a ser algo también horizontal. ¿Ya? Fíjense. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, es decir, a f, ¿ya? Lo voy a... Al x de f, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía? Tenía esto. ¿Qué es esto de acá? Donde hay x, coloco 2x. ¿Dónde hay x? Acá. Entonces, voy a colocar 2x en lugar de x y me va a quedar eso. Ya estoy empezando a reconstruir cada vez más cercano. ¿Ya? Esto de acá, hemos visto ayer en la teoría, que es una expansión o comprensión horizontal. Cuando multiplico a x, es algo horizontal. Cuando multiplico a f, es algo vertical. ¿Qué es? ¿Es una comprensión o es una expansión horizontal? Levanten la mano quien quiera participar. ¿Qué es lo que crees, Paola? Paola Valdés. ¿Es expansión o comprensión? Expansión. Expansión. Porque hay un 2, dice Paola. Carlos, ¿tú qué piensas? Que es expansión también. Es expansión también. Ya. Entonces, si volvemos a nuestras notas, donde estábamos, estaba acá. Ya. Expansión o comprensión horizontal. Les recuerdo que el rojo es el original, el rojo. Ya. Cuando yo hago f de kx, f de kx, voy a tener algo verde que es expansión. Expansión. Cuando este k es más pequeño que 1. Por ejemplo, un tercio. Y voy a tener el rojo, el azul. Que el azul es una compresión. ¿Cuándo? Cuando este, cuando este k es algo más grande que 1. Ya. Entonces, es al revés de lo intuitivo, entre comillas. Ya. Entonces, como estoy multiplicando por 2, que es algo más grande. Pensaríamos que es expansión. Ya. Pero cuando es en horizontal, es al revés. Acá yo digo, me estoy moviendo, me estoy moviendo de menos 3. Uno diría, pues, si te voy a hacer de menos 3, te voy a hacer a la izquierda. Ya. Pero cuando es horizontal, es al revés, es a la derecha. Ya. Entonces, acá es horizontal. Uno diría, me estoy expandiendo. Pero no, es al revés. Es. Una compresión. Entonces, acá. Lo que estamos haciendo. Es. Todo esto. Lo voy a. Comprimir a la mitad. Algo de este estilo. Pero no me olvido que. Estaba acá. Antes. Entonces, hasta acá tendríamos. F. De 2x. Menos 3. Hasta acá tendríamos esto de acá. Ok. Y finalmente. Si, por ejemplo, por acá habría. Aumentémosle. Sí, aumentémosle. Para que esté bien claro. Le voy a aumentar acá un. Un número. Acá un tercio. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer después como. Tercer paso. Es fijarme si hay un número. Pero. Y este número no está multiplicando a x. Si no está multiplicando a todo esto. Que vendría a ser. Que vendría a ser. F de x. Que es lo que estoy haciendo. Estoy diciendo. De. Mentira. Un tercio. Un tercio. De f. De. Dos. X. Un tercio de f de x. Ya. Pero que es f de x. No es esto de acá. Sino lo que estoy. Armando, digamos. No. Un tercio de f de x. ¿Dónde estaba antes? Acá, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que me dice? A todo lo que es esto. F de x. Simplemente lo aumento. Un tercio adelante. Va a ser un tercio. De dos x. Menos tres. Al cuadrado. Ya. Repito. Le he aumentado esto. Ya. Le he aumentado yo. Porque quería. Para que se entienda. Para que veamos todos los casos posibles. Ok. F de dos x. Sí. A ver. Para que esté bien claro esto. Voy a ir poniendo de manera bien. Formal. Primero. Había shifteado. Luego. Multiplico por dos. A x. Pero como había shifteado antes. ¿Qué tenía antes? Tenía x menos tres. ¿No? Y luego multiplico por dos. ¿No? Y obtengo esto. Ya. Ahora. ¿Qué es lo que tenía yo antes? Lo que yo tenía antes era. F de dos x menos tres. F de dos x menos tres. ¿No? Y a todo esto que voy a hacer. Lo voy a multiplicar por un tercio. Pero a f. No a x. Y obtengo esto de acá. ¿Ok? Cuando yo multiplico un tercio. A una función. A f. ¿Qué es lo que hago? Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Fabio. ¿Qué es lo que hacemos? Ingrid. No baje la mano. Ahorita te voy a preguntar. Se expande. ¿Y cómo? Horizontal o vertical. Horizontal. Ya. Esto es una diferencia. Tú, Ingrid. ¿Qué es lo que piensas? Yo digo que es una expansión vertical. Vertical. Ya. Fabio. Es bien importante esto. Acá lo que he hecho es multiplicar. ¿A quién? A x. A x. Al lado de x yo he puesto el 2. A x estoy. Entonces es horizontal. Y es sería. Y por eso ya es compresión. Acá. Acá notaremos compresión. ¿A quién estoy multiplicando? Fabio. ¿A f o a x? Estoy multiplicando a f. Entonces cuando tú multiplicas a f. Ya no es horizontal. Es vertical. Ya. Y en este caso. Como es un tercio. Es algo más pequeño. Si no. Acá lo haremos. Es algo más pequeño. Que. Que uno. Es una compresión. Voy a mis apuntes. Y lo he mostrado por acá. Cuando yo multiplico a f. por un número. Si el número es más grande que uno. Por ejemplo dos. Voy a expandir verticalmente. ¿Ya? Ok. Cuando yo multiplico a f. Pero ahora multiplico por un medio. Por la mitad. Por uno entre dos. Que es algo más pequeño que uno. Entonces va a ser una compresión. Ahí digamos es lógico. Cuando es en y. Es algo intuitivo. ¿No? Si es por dos. Lo amplifico. Si es un medio. Lo atenúo. Lo comprimo. En este caso. Es más pequeño que uno. Va a ser una. Compresión. Es decir. Todo esto. Lo voy a. Comprimir. ¿De cuánto? ¿De qué factor? De un factor. Tres. O multiplicando por un tercio. O sea. Que sería factor uno. Factor tres. Así más o menos sería. ¿No? Y no. Y dibujaré. Si no hagamos esto. Tak. Esto lo dibujo más arriba. Y ahora sí. Lo que estoy diciendo es una. Lo estoy. Comprimiendo. Más o menos. Tres veces más o menos. Ya. Más o menos por ahí. Un poquito se ha bajado. Ya. Si tendríamos algo de este estilo. Una compresión. Vertical. Y finalmente. Terminamos con el. Uno. Hagámoslo con. No. Con esto ya. El uno. El uno. Que es lo que voy a tener. Como último paso. Que yo tenía. Hasta hace un momento. Tenía. Un tercio. De F. De dos X. Menos tres. Y a todo. Esto. Le estoy sumando. Un uno. Entonces. A. F. Esto de acá es mi F. ¿No? Este es mi primer F. Luego mi segundo. Y obtengo esto. Entonces. Este es ahora mi nuevo F. Este es mi nuevo F. A esto le multiplico. Por. A X por dos. Adentro. ¿No? A mi nuevo F. Luego. Este es mi nuevo F. A esto que hago. A todo este F. Le multiplico por un tercio. Ahora. Todo esto es mi nuevo F. ¿Qué voy a hacer con este nuevo F? A. A todo esto. Le voy a sumar uno. No le estoy sumando a X. Sino a todo F. ¿No? Y cuando sumo. A todo F1. Habíamos visto. Que es un. Desplazamiento. Pero ahora. Vertical. Lo que estoy haciendo. Es simplemente. Subir. En cuanto. En uno. Lo que tenía antes. Y esta sería. La gráfica. Aproximada. De lo que. Es todo esto. Ok. ¿Quiénes han recado? Fabio. Ingrid. ¿Quién más será? ¿Quiénes han recado? ¿Era Carlos? ¿José? ¿Se ha notado? ¿José? ¿Quién más será? ¿Era Carlos? Carlos. Paola. Bueno. Carlos me dice. Si me olvido ya. Daniela. Ángela. Fabio. ¿Tec? ¿Dudas? ¿Preguntas? 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 ¿Dónde estás? José. Fabio. José. 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 Fabio. Ingrid. Paola. Ingrid. ¿Dónde estás? Ingrid. Paola. No sé dónde estás. Entramos acá. Paola. ¿Qué eres? Perdón. Paola. Profe. Disculpe. Proyecto una línea a José Venegas, pero participó José Segarra. Ah, ya. Gracias por decirme. Paola, no me recuerdo tu apellido. Y José. Segarra. Ok. Estás acá. Es Valdez. Y Ingrid. ¿Ya no te ingrimó? Sí. Ya. Y disculpe, Carlos Tellez también participó. Carlos Tellez. ¿Dónde estás? Está acá ya. Ah, pa, 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 pa. Ok. Ahora ustedes hagan el siguiente ejercicio. ¿Dónde está? Por acá he visto algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? He visto hace un momento. Un par de ejercicios. Acá. Estamos a ver que está acá. Ya. Tac, tac, tac. A ver, este es bien sencillo. Este es igual bien sencillo. Ya, hagan estos dos rápidamente. Ya, este sí o sí. Y. A ver, hagamos esto. Rápidamente, ¿ya? Los que tienen, los que han detenido bien, hagan esto. Y los que no han detenido bien, no están haciendo otra cosa. Intenten hacer. Este de acá. Que no es muy fácil. No es muy complicado. Ya. Nos daremos cinco minutos. Fácil. Normal. Rápidamente. Comiencen. A ver, Paola. ¿Cómo has hecho esto de acá? Rápidamente, por favor. Cuando les. Hago una pregunta directa. Anotar en activar sus micrófonos y responder. ¿Qué es lo que has hecho, Paola? Paola, Paola. Paola, ¿se fue? No, es de Paola. Sí. Creo. Lo que yo hice fue. En la gráfica, el menos dos. Hacer un recorrido hacia abajo, verticalmente. Ya. ¿Y qué cosas has recorrido? ¿Qué has gráficado primero? Ah, primero grafiqué. Función de. X raíz de X. ¿X raíz de X o solo raíz de X? Ah, perdón. Raíz de X. ¿Y eso qué es? Es como. ¿Y eso es raíz de X? Sí. Sí, es. Ahí no sé cómo explicarme. Pero es como. Parábola creo que se llama. Pero no se grafica la parte de abajo. Y es una parábola echada. Exacto. Que no graficamos la parte de abajo. No graficamos eso. Ahora. Esto es F de X. Presten atención todos. Esto es F de X. ¿Raíz de X menos 2 va a ser F de X menos 2 o va a ser F de X menos 2? ¿El menos 2 resta a X o el menos 2 resta a todo? ¿A qué resta? Como resta a X misma. Resta a X. Tendríamos que hacerlo hacia un desplazamiento horizontal, pero hacia la derecha. Es esto de acá. Resta a X. No resta a todo. ¿Ya? Entonces, Paola. Si es que fuera esto. ¿Ya? Que sería digamos raíz de X. Pero esto menos 2. Esto sería. F de X menos 2 sería esto. ¿Ya? Si es que fuera eso. Sería un desplazamiento vertical. Porque estás restando a F. Pero no estamos restando a F. Estamos restando a X. Por lo tanto. Lo que sería. Sería un desplazamiento horizontal. Y como es un negativo. Lo movemos hacia la derecha. ¿Ya? Entonces. Espero que esté claro para todo el mundo. ¿Ok? Este de acá. Que es un poquito más complicado. Acá tengo alguna hoja libre. ¿Cómo se ve esto? ¿Tack? Pucha. ¿Tack? 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 Yo me perdí. Acá. Entonces. Ahora lo que quiero es H menos seno de X menos 1. Entonces tengo. H de X es menos seno de X menos 1. Acá. ¿Qué es lo que harías Daniela? ¿Qué es lo que vas a dibujar primero? Lo primero que hice fue graficar seno entendiendo que tiene un rango de 1 a menos 1. Esto de acá sabemos que es el seno. Sí. Y después lo que hice fue desplazarlo un valor hacia la derecha porque está. Esto de acá. ¿No? No. Sí. Ahora antes de eso. Bueno. Vamos a hacer eso. Es bien importante saber qué valor tenemos acá. ¿Qué valor hay acá? ¿Qué valor hay acá? ¿Qué me hace recuerdo rápidamente? ¿Vale seno? ¿Ciento setenta? ¿Ciento ochenta? Pero si estamos. Cuando tenemos así sin nada es radianos. ¿Ya? Entonces es pi. Acá es pi. Acá es dos pi. ¿Ya? ¿Y pi cuánto es? Es tres coma catorce algo. ¿Ya? Entonces todo esto es tres coma algo. Lo que hacemos es primero mover. Lo que hacemos es mover. Todo en uno. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces lo que yo voy a obtener es. Mejor haremos así. ¿Tec? Lo que hago primero es mover. Todo esto. Hacia la derecha de uno. Que va a ser más o menos hasta acá. Si eso era tres. Uno está por acá más o menos. Entonces todo lo muevo hacia la derecha de uno. Esto de acá ya no es pi. ¿No? Porque se movió. Ok. Y este menos de acá. ¿Qué es lo que hace? Levante la mano rápidamente. ¿Quién quiere terminar el ejercicio? ¿Qué es lo que hace? ¿Ingrid? Yo diría que es una expansión vertical. Estás expandiendo por uno. ¿Ya? Entonces al final sería dejarlo ahí. Pero el signo negativo. ¿Qué es lo que hace? ¿Rodrigo? ¿O Ibi? Sí. Se lo invertiría. ¿Y respecto a qué? ¿Al horizontal o al vertical? Al horizontal. Al horizontal. Entonces este menos. Ingrid. Si acá hubiera un dos. Por ejemplo. Un dos en vez de un uno. Haces una expansión vertical. Como has dicho. ¿Ya? Pero hay un uno. ¿No? Ahora lo que sí falta es el signo. El signo. Lo que decimos es. Voy a tener esto. TAC. Y le voy a dar la vuelta. Es decir. Acá estamos en uno. Entonces. Esto quiere hacia arriba. Ahora va a estar. Hacia abajo. Y lo quiere hacia abajo. Ahora va a estar. Hacia arriba. Lo quiere. Esto hacia abajo. Ahora es. Hacia arriba. Hacia arriba. Etcétera. Etcétera. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto va a ser. Menos seno. De x menos uno. Ok. Acá no tiene mucho sentido. Pero hagamos algo extra. Duplicar. Supongamos que tendríamos. Esto de acá. Este es otro problema. Seno de x menos uno. En valor absoluto. Entonces. Hasta acá. Era seno de x menos uno. ¿Ya? ¿Cuál sería el último paso? Cuando tengo un valor absoluto. ¿Qué es lo que hacemos? Ibi. Ingrid. Horacio. Tendríamos que calcular para ambos. O sea. El negativo también. Gráficamente. ¿Qué es lo que harías? Hacer el inverso. De nuevo el inverso. De nuevo das la vuelta a todo. Ok. Perdón. Creo que sí. Ya. Ángela. ¿Tú qué harías? Todo lo que estaba en la parte negativa. Se refleja en la parte positiva. Ok. Esto de acá estaba positivo. Eso se queda. Ok. ¿Ya? Esto de acá es positivo siquiera. Pero esto de acá es negativo. Ahora se vuelve positivo. Esto de acá era negativo. Pero ahora se vuelve positivo. Esto de acá era positivo. Sigue siendo positivo. Gráficamente eso es lo que hace el valor absoluto. ¿Está claro Horacio? Sí. Muchas gracias. Ya. Entonces. Con esto ya estamos claros. Rápidamente. Rápidamente. ¿Quiénes han participado? Horacio. ¿Dónde estás Horacio? Horacio. Ángela. ¿Quién más era? Perdón. Daniela, ¿no? Daniela. Ángela. Ingrid. Si no me equivoco. ¿Cierto? Ingrid, 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 Ingrid. ¿Dónde estás Ingrid? Por ahí. Pero no veo. Ya. Quiero más poner. Ya. Ah, Rodrigo también. Rodrigo. ¿Dónde estás? Rodrigo. Ok. A mí también, Ingrid, por favor. Ya no está, Paola. Acabo de notar. Acá estás, por si acaso. Ok. Ah, ¿qué es lo que queremos decir ahora? Esto ya estamos. Taca. Ahora. Eh, rápidamente. Podemos situar. Eh, citar algunas operaciones entre funciones. Algunas que son bien elementales, ¿ya? ¿Qué es elemental cuando hago una suma de funciones? ¿Ya? Si tengo una función que es esto. Tengo otra función que es esto. Cuando yo hago la suma, simplemente sumo ambas funciones. Hago una resta de funciones. Tengo esta resta. Hago una multiplicación de funciones. Multiplico de funciones. Hago una división de funciones. Hago una división de funciones. Nada del otro mundo. ¿Ya? El rango y el dominio, ¿ya? Es, eh, la intersección del dominio y el rango de ambas funciones. ¿Ya? Entonces, digamos, de acá saco un dominio. De acá saco otro dominio. El dominio de todo esto, ¿qué va a ser? Voy a intersectar los dominios que tenían cada uno por su lado. ¿Ok? Entonces, es bastante intuitivo. Bastante sentido común. No es nada del otro mundo. ¿Ok? Lo que, eh, gráficamente, ya, para que se entienda. Supongamos que esto de acá es la función g. Ya, gráficamente eso es g. Esto de acá es la función f. Ya. Decir f más g gráficamente que es sumar punto con punto. ¿Qué quiero decir? Acá tengo esto y esto lo sumo. Esto era uno. Esto era menos dos. Uno menos dos. ¿Qué me va a dar? Me va a dar. Menos uno. Sumo, digamos, sumo, digamos, acá. Esto de acá es uno. Esto de acá es cero. Uno más cero. ¿Qué me va a dar? Me va a dar uno. Sumo acá, digamos. Voy a sumar. Esto de acá es dos. Esto de acá es menos uno. Dos menos uno. ¿Qué me va a dar? Me va a dar uno. ¿No? Y así formo puntos, puntos. Y así obtendría la suma de f más g gráficamente. ¿Ok? Entonces, si en algún momento quiero tener un bosquejo. No tengo un graficador a la mano. Pero quiero un bosquejo de una suma. Puedo aproximar algo con este método. ¿Ya? Lo que sí. Ah, esto lo estaba buscando antes. Ni modo. Lo que sí es algo. Nuevo es lo que es la composición entre funciones. Esto de acá. ¿Ya? ¿Qué es la operación composición? ¿Ya? Cuando yo tengo dos funciones f y g. La composición la puedo escribir de esta manera. F punto g. Pero esto de acá es lo más intuitivo. F, pero ya no de x. Sino de g. Que al mismo tiempo es g de x. ¿Ya? ¿Cómo podemos decir esto? Tac, tac. Tac, 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 tac. Ya. Ya. Sabemos que vamos a partir. De un dominio. De g. ¿Ya? Y vamos a ir a través de la función g. ¿Ok? A un conjunto de valores. Posibles que podemos llevar a g. ¿Ya? Pero. Ahora yo puedo decir que esto sea mi punto de partida. Y a través de este punto de partida. Ir a través de una función f. Una regla f. Y llegar a otro conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces en vez de hacer. Doble camino. Digo. Ok. Simplemente. Voy a empezar en mi comienzo. Comienzo. Y voy a llegar a mi final final. A través de una regla. Y esa regla es f. ¿Ya? En. En el término que habíamos hablado. Si no me recuerdo. Habíamos dicho. Por ejemplo. Teníamos. Una lista de actores. ¿Ya? ¿Ya? No sé ya. Timote. No sé qué. Nicole Kidman. Ya. Digamos. Teníamos. Teníamos una lista de actores. ¿Verdad? Ya habíamos dicho. Ok. Vamos a crear una regla de correspondencia. De tal manera. Que me digan. ¿Cuál ha sido. Su primera película. Primera película. En la que han actuado. Y acá poníamos. Una lista. De películas. Que correspondía a cada actor. ¿No? Entonces. Ahora. Podríamos decir. Acá. Me fijo. En esta primera película. Como punto de partida. Esto de acá era mi F. No. Esto de acá era mi G. Ahora. Me fijo. En esta primera película. Como punto de partida. Y digo. Voy a crear. Una función F. De tal manera. Que. Yo quiero llegar. Al país. Donde se filmó. Esa película. País. Donde se filmó. Esa película. Digamos. Eh. Acá. Digamos. Acá. Etcétera. Ya. Entonces puedo hacer. Puedo tener esta función G. Puedo tener esta función F. Ya. Pero también puedo tener. Una función. F. Compuesta G. Que. ¿Cuál sería la regla? Sería. El país. Donde. Donde. El actor. Filmó su primera película. Filmó. Su primera película. No. No. Porque voy a tener una correspondencia. Directa. Digamos. Este. Con este. No. Voy a tener una correspondencia. Este. Su primera película. Y que se filmó acá. Este. Con su primera película. Y que se filmó acá. No. Etcétera. Pero en vez de hacer. Tac. Puedo decir. Simplemente. Que Brad Pitt. Filmó su primera película. En Estados Unidos. Y pase. Y hacer esa regla. Directo. Entonces. Eso es lo que es. La composición. De funciones. Ya. Dudas. Preguntas. Y eso se lo nota. Como F. De G. De X. O F. Punto G. Matemáticamente. ¿Qué es lo que hacemos? Si yo tengo. Que F de X. Es 2X menos 3. Y yo tengo que G de X. Es coseno de X. Y lo que yo quiero calcular. Es F. Escalarmente G. No escalarmente. Perdón. Compuesto G. La manera más sencilla. Es decir. Que esto es F. De G de X. Ya. ¿Qué es F? Es esto. F. De lo que sea. Es 2 veces. Lo que sea. Menos 3. Ya. Eso es lo que tienen que entender. Cuando hablamos de X. Lo que yo coloque acá. Tengo que colocarlo acá. Entonces. F. De G de X. ¿Qué va a ser? Va a ser 2 veces. Y en vez de lo que sea. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar G de X. Menos 3. ¿Y qué era G de X? Es. 2 veces. El coseno. De X. ¿Ok? Lo mismo. Para el inciso B. Yo quiero. G F. De X. Esto vendría a ser. G. De F. De X. ¿Qué es G? De lo que sea. G de lo que sea. Es simplemente el coseno. De lo que sea. Entonces. G de F. ¿Qué va a ser? Va a ser el coseno. Pero en vez de. De lo que sea. Que voy a colocar. F. ¿Y qué es F? Coseno de. 2X. Menos 3. Entonces. Esto sería. F de G. De X. Y esto sería. G de F de X. ¿Ya? Tac, 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 tac. El dominio. De esta nueva función. Esto de aquí es una nueva función. Que estamos. Encontrando. Esta es la función compuesta. ¿Ya? Que sería. G de F de X. ¿De dónde parto? Parto de F. Mentira. G de F. Parto de la. Correspondencia G. Y termino en F. ¿No? Como acá habíamos puesto. Primero hago G. Y luego F. Digamos. ¿No? Y esto sería. F. G de X. ¿Qué es lo que quiere decir? Ok. El dominio de esta nueva función. ¿Ya? Es simplemente el dominio de F. Y el rango. De la función. Es el rango. De G. Déjenme verificar eso. Tac, tac, tac. Y F de X. Pertenece. Al dominio de G. Ya. Entonces el dominio. De G de F. Es simplemente el dominio de F. ¿Ya? Acá. ¿Qué es F? Es esto de acá. Esto de acá. Sabemos que es una recta. Algo de este estilo. ¿Ya? El dominio de F. ¿Qué es? Es todos los reales. Por lo tanto. El dominio de acá. También van a ser. De F es que. Va a ser todos los reales. ¿Ya? En este caso. El dominio. Acá estoy haciendo G de F. ¿No? Tengo que fijarme en quién. En el dominio de G. Porque estoy empezando. Acá he empezado con F. Entonces me tengo que fijar. En el dominio de F. Acá estoy empezando con G. Tengo que fijarme en el dominio de G. G que es. Es el coseno. ¿Cuál es el dominio del coseno? También todos los reales. Entonces el dominio de esto. También son todos los reales. ¿Ya? Y lo vemos también. En lo que sale al final. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Entonces con eso estamos. Y rápidamente. Hagan este ejercicio. Sacar. F de G. Y G de F. ¿Ya? E indicando cuál es el dominio. De la función encontrada. Rápidamente. Los. Las primeras tres personas. Que me envíen esto por WhatsApp. De manera correcta. Les coloco puntos de participación. Por mensaje directo. ¿Ya? Ahora para ir terminando. Este capítulo. Vamos a hablar. De lo que es una función. Inyectiva. ¿Ya? Y una vez que tengamos esto claro. De lo que es la inversa de una función. ¿Ya? Entonces. Si hablamos a nivel de conjuntos. Habíamos dicho que. Para que una relación sea una función. Puede pasar esto. De que un elemento corresponda a otro. ¿Ya? Lo que no puede pasar. Es de que un elemento de partida. Corresponda a otro de llegada. Eso no puede pasar. ¿Verdad? Tiene que ser esto de acá. ¿Ok? Lo que sí puede pasar. Es. Que. Dos elementos. Diferentes de partida. Den. A uno mismo de llegada. Eso sí puede pasar. Esto es una. Manera de distinguir. Lo que es una función. ¿Ya? Cuando hablamos de función inyectiva. Que sería un subconjunto. O un. O funciones. Con una característica especial. Esto de acá. Ya no puede pasar. La relación. Tiene que ser. Sí o sí. Uno a uno. La relación. Tiene que ser. Sí o sí. Uno a uno. ¿Ya? Desde el conjunto de partida. Hasta el conjunto de. Llegada. ¿Ok? A través de F. Y una vez que decimos. Que. Tenemos una función inyectiva. No solamente estándar. Sino tenemos algo inyectivo. Podemos definir. Lo que es la inversa. Es decir. Yo parto de acá. Y llego a esta correspondencia. Parto de acá. Y llego a esta correspondencia. Pero. Podemos definir. Lo inverso. Que yo parto de acá. Y llego. A esta correspondencia. Y así. Con todos los elementos. ¿Ya? Entonces. Cuando yo tenía F. Normal. Cuando hago. Al revés. Estoy hablando de. La inversa de F. Que. La notación sería. F menos uno. ¿Ok? Cuando. Existe una inversa. Cuando la función. Es inyectiva. ¿Por qué solamente. Existe una inversa. Cuando la función es inyectiva? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir eso? Fabio. ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Qué opinas? Bueno. Ya que. Como hemos dicho. Si. En la primera función. La. La invertimos. El punto de. Partida. Tendría dos puntos de llegada. Exacto. Si digamos. Tengo una función estándar. Y yo quiero plantear. Una inversa. Tendría. Tendría. Algo de este estilo. Tendría. Tendría un punto de partida. Y dos puntos de llegada. Y eso deja de ser función. Entonces. Esta. Este intento de función inversa. No estaría correcto. No. No es correctamente una función. ¿Ya? Por eso. El primer requisito. Es decir. Que tiene que ser inyectivo. Y recién puedo decir. Que. Existe una. Inverso. Desde el punto de vista gráfico. Para que una función. Sea inyectiva. Esto da que es una función. ¿Verdad? Cualquier línea vertical. Corta solamente a un punto. Pero para que algo sea inyectivo. Tengo que plantearme. Líneas horizontales. Y tiene que suceder lo mismo. Tienen que cortar. En solamente. Un punto. Y acá veo que corta en dos puntos. O más. Inclusive. Entonces. No es una función inyectiva. ¿Ok? Repito. Para que una función. Sea inyectiva. Una línea horizontal. Debe cortar. En un solo punto. Y acá no es el caso. ¿No? ¿Qué sería el caso? Digamos. Si tuviéramos algo de este estilo. Y tuviéramos. No sé. Algo así. Digamos. Tac. Cualquier línea horizontal. Corta en un solo punto. ¿Una parábola. ¿Es inyectiva? No. ¿Por qué? Porque corta en dos puntos. La mitad de una parábola. Sí sería inyectiva. ¿No? Porque corta solo en un punto. ¿Ya? Entonces eso. Eso tomen en cuenta. ¿Cómo? Una vez que sé que es inyectiva. Puedo sacar la inversa. ¿Ya? Hacemos un ejemplo directamente. El método para sacar la inversa. Es lo siguiente. Primero tengo. F igual a 2x menos 3. ¿Ya? Puedo graficar eso rápidamente. ¿Ya? Sé que esto va a ser una raíz de x. Raíz de x. Sé que es una raíz de x. Que lo voy a mover en menos 3. Una raíz de x. Que lo muevo en 3. Hacia la derecha. Por este de acá. Sé que es un 2. Estoy multiplicando por un 2. ¿A quién? ¿A x o a f? A do a x. Como multiplico por 2 a x. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo horizontal. Cuando es horizontal es al revés. Como es multiplicación. Estoy haciendo una compresión. Entonces todo esto. Lo estoy como comprimiendo. De un factor 3. ¿No? Entonces tendríamos algo de este estilo. Más o menos. ¿Ya? Entonces. Sin una graficadora ya puedo tener una idea de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Esto es f. ¿Qué es lo que digo? Y. Es igual a la raíz de 2x menos 3. No pongo f. Pongo y. ¿Ya? Entonces el primer paso es despejar en la ecuación x. ¿Ya? Entonces busco despejar en la ecuación x. Entonces. ¿Qué voy a decir? Este es mi conjunto de partida. Las x. Y para llegar a las y. ¿No? Ahora yo quiero al revés. Quiero. Salir de las x. Y llegar a. Salir de las y. Y llegar a las x. Entonces en vez de tener y en función de x. Voy a buscar x en función de y. Despejar x para tener x en función de y. La raíz lo paso al cuadrado. Me queda 2x menos 3. ¿Ya? Busco despejar x. Entonces. ¿Qué va a hacer? Va a ser y cuadrado. Más 3. Igual a 2x. Y este 2 pasa a dividir. ¿Qué es lo que he hecho? Estoy creando una relación matemática que me dice. A partir de un y. ¿Cuál es el x que le corresponde? A partir de un y. ¿Cuál es el x que le corresponde? ¿Ok? Una vez que llego acá. El segundo paso es. ¿Qué? ¿Cómo lo he escrito acá? Intercambiar. Intercambiamos. X. Por y. Y por x. Es decir. En vez de x. Voy a escribir y. Es igual. En vez de y voy a escribir. X cuadrado. Más 3. Sobre 2. Y esto de acá. Es. La función. Inversa. De esta. De esta. Relación. ¿Ok? Y esta función inversa. Puedo graficar. ¿Cuál sería el gráfico? ¿Cómo empiezo a graficar? ¿Qué me dice? Apliquemos lo que hemos visto. ¿Qué voy a graficar primeramente? Levanten la mano. Rápidamente. ¿Qué grafico? ¿Cómo grafico esto? ¿Qué relación hay para empezar? Fabio. ¿Qué relación hay? Sería que. Una parábola. Una parábola. Primero grafico una parábola. Que es x cuadrado. Luego Ángela. ¿Qué vas a continuar? ¿Qué pondríamos primero? Acá para facilitarnos. Dejen de ver algo. Sí. Para facilitarnos. Este 2 me conviene. Distribuirlo. Va a ser un medio. De x cuadrado. Más 3 medios. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces después Ángela? ¿Reflaciendo a la derecha? ¿El 3 medios o el 1 medio? 3 medios. Ya. Esto de acá está sumando. No a x. Está sumando a todo esto. ¿Sería primero entonces la expansión? Primero sería el 1 medio. Ok. Primero hay que ver que. Si esto estoy analizando. Primero digo. Ok. 1 medio. Y eso sería una compresión. ¿Ok? Vertical. Porque estoy multiplicando. A. A mi función. X cuadrado. A todo y. O a todo f. Entre comillas. Lo estoy multiplicando por un medio. Entonces estoy. Comprimiendo horizontalmente. ¿Qué tendríamos? Algo de este estilo. Horizontal. Perdón. Verticalmente. ¿No? Todo esto. Lo estoy achatando. Verticalmente. Comprimiendo verticalmente. Entonces tendríamos algo así. Más o menos. ¿Ya? Esto sería. Y. De un medio. X cuadrado. Y finalmente. Esto de acá. ¿Qué es? Es un desplazamiento. Un shifteo. Pero vertical. Porque lo estoy sumando a Y o a F. No a X. Sino a Y o a F. Lo estoy sumando. Más tres medios. Entonces todo esto de acá. Sube un valor de. Tenemos que esto es uno. Dos. De acá más o menos. Ay que tonto. Todo esto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Se me cortó la internet. ¿Se escuchó lo que dije acá o no? No lo escuché. Perdón. Hola. No se escuchaba ni. No se podía ver. No se escuchaba ya. Entonces lo que había hecho es lo siguiente. Repito rápidamente. Primero. Teníamos un X cuadrado. Que era algo así. X cuadrado. A este X cuadrado. Lo multiplico por un medio. Estoy multiplicando a F. Es una expansión. Es una compresión. Vertical. ¿Por qué compresión? Porque es un medio. ¿Por qué vertical? Porque es a F. No es a X. Entonces lo que tendría. Lo que tenía acá. Lo achato. Lo achato. Pero verticalmente. Entonces lo achato así. Por un medio. ¿No? Algo de ese estilo. ¿Ya? Y luego todo lo sumo. Lo subo a tres medios. Todo lo subo hasta 1,5. Tendría algo así. ¿Ya? Entonces al final. Tendría más o menos esta curva celeste. ¿Ya? ¿Ya? Ahora acá entra algo importante. De la importancia del gráfico. ¿Ya? Les recuerdo que esto de acá. Es X. X, Y. ¿Ok? Para F de X. ¿Ya? Esto de acá. También es X, Y. Pero para F1 de X. ¿Ok? Cuando yo gráficamente. A F de X. Le saco su inversa. ¿Ya? Lo que yo voy a encontrar es. Esta parte. Como si esta parte. Lo rotara 90 grados. Pero no es exactamente. Una rotación 90 grados. Es como rotar. Es como rotar más o menos. A ver. ¿Cómo hacemos? Si no. De esta manera. Fíjense. Acá lo que yo digo es. Es que para un X. Que era 3. Acá hay un problema. Tres medios. Un medio de X cuadrado. Más 3. Un ratito. Déjame pensar algo. Esto de acá. Para X0. Es 3 medios. ¿Está bien? Para X0. Esto es 3 medios. Para X0. Esto es. No. Para X3. Esto es 0. Y acá está el error. Acá. Cuando he graficado esto. Me he equivocado. En esto. Fíjense. Lo primero que hago es. Mover 3. ¿Verdad? Hemos dicho. Muevo 3. Y luego lo que hago es. Multiplicar por 2. Y al multiplicar por 2. Yo tenía esto de acá. Primero lo muevo en 3. Es esto. Y luego lo multiplico. Por este 2. Al multiplicar por 2. Estoy. Comprimiendo todo. ¿Ya? Tengo que comprimir todo. Pero no dejar en este lugar. ¿A qué se refiere. Comprimir todo? Digamos que. Este 3. Ahora lo voy a comprimir. A la mitad. Es decir. Ahora. No se va a encontrar en 3. Si no se va a encontrar en. 3 medios. Así al mismo tiempo. Se está como trasladando. ¿Ya? Imagínense. Que no fuera eso. Fuera algo. Con esto. Ya. Si no así. Mejor veamoslo así. Imagínense. Que fuera algo así. Ya. Bien. Bien. Bien abstracto. Si yo voy a comprimir todo. A la mitad. ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues. Que todo. Se comprime como un acordeón. Entonces. Este punto. Sigue en 0. ¿Ya? Pero este punto de acá. Que era 3. Ahora va a estar acá. En 3 medios. Esto de acá. Que digamos. Era. En 6. Valía esto. Ahora va a estar en 3. ¿No? Lo que voy a obtener. Es como si lo hubiera cortado todo. Como si lo hubiera. Hecho como un acordeón. ¿Ya? Pero. Respecto a este eje. ¿Ya? Tengo. No. No es respecto a este eje. Sino respecto. Al. Donde pasa en x igual a 0. Entonces. Lo que yo obtendría. Esta parte no la tengo. ¿Verdad? Lo que yo obtendría. Sería la curva celeste. No la roja. ¿Ya? La punta. De ese. De esa parábola. No pasa por 3. Si no pasa por 3 medios. ¿Ya? Ahora. Lo que decía. Fíjense. Esta es la gráfica. De la raíz. ¿Qué es lo que me dice esta gráfica? Que para C. Este punto. ¿Qué es? Este punto es el punto. 3 medios 0. Voy a escribir así. Fíjense. XY. Tengo que para 3 medios. Y es 0. ¿Ya? Me puedo dar otro punto. Digamos 3. No es sino otro punto más cercano. Esto sería 4. Para que esto me dé 4. Esto tiene que ser 7. Para que esto me dé 9. Esto tiene que ser 12. Ya. Digamos 6. Esto de acá es 3. Esto de acá es 6. Fíjense. Para X que es 6. ¿Cuánto es Y? Pues lo meto acá. 2 por 6. 12. 12 menos 3. 9. Raíz de 9. 3. ¿No? Entonces tengo este punto. ¿Ya? Cuando yo hago la inversa. Yo. Cuando hago directo. Es la relación así. Cuando yo hago la inversa. La relación es así. Y es lo que encontramos acá. Fíjense. Para Y es 0. Así. Ya no es Y. Sino cuando yo empiezo en 0. Cuando yo empiezo en 0. ¿Qué me tendría que dar? 3 medios. ¿No? Estoy diciendo al revés. ¿Para dónde empiezo? Empiezo en X. ¿No ve? Para 0. 3 medios. Y es este punto de acá. 0. 3 medios. Para 3. Cuando ahora empiezo en Y. No en X. Para 3. ¿Qué me tendría que dar? Me tendría que dar 6. ¿No? Y eso también lo puedo encontrar acá. Fíjense. Si yo pongo acá 3. ¿Qué me va a dar? 3 al cuadrado. 9. 9 más 3. 12. Entre 2. 6. ¿No? Y eso lo busco. ¿No? Para 1. 2. 3. Mentira. Si esto es 3 medios sería así. Acá es 1. 2. 3. Me va a dar. Tac, 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 tac. Me va a dar este número de acá. Y este número es 9. Mentira. 6. Más o menos. ¿Ya? Esto lo voy a achicar. Para que se pueda correlacionar con otra gráfica. Entonces tenemos algo de este estilo. Ya. Todo esto estoy haciendo por este detalle. Lo que yo obtengo. De donde he partido. Digamos. Cuando yo hago la inversa. Tengo esto. Esta es mi función de base. Cuando yo hago la inversa. Tengo que tener esto. Pero como. Rotado 90 grados. Más o menos. Entonces. ¿Qué? ¿Qué es lo que obtendría? En realidad. Lo que te obtendría. Sería esto de acá. La gráfica de la inversa. No es toda la parábola. Es solamente. Esta parte de la parábola rotada. Porque toda la parábola era todo esto. Digamos. No. Pero la función no es eso. Sabemos bien. Cuando yo rote todo. Voy a obtener todo esto. ¿Verdad? Pero no tengo toda la parábola. Tengo solamente esta parte. Entonces. Cuando yo la rote. O cuando haga esta inversión de puntos. Como he mostrado. Voy a obtener solamente esto. Entonces decir que la gráfica. O que la inversa es esto. Es. No es de todo correcto. No es de todo correcto. Ya. El dominio. De la función. ¿Qué va a ser? ¿Qué tengo que decir? En mi gráfica. Digo. Veo claramente. Que es. De tres medios. Para adelante. Eso también. De la gráfica. Puedo encontrar eso. O puedo encontrar. Analizando. Decir que todo lo que está dentro de la raíz. Tiene que ser mayor o igual a cero. De acá digo que x tiene que ser mayor a. Tres medios. ¿No? Y obtengo esto. ¿Ya? Cualquiera de los dos métodos. El rango de la función. ¿Qué es? Veo. En la gráfica. Que solamente hay valores. Desde cero para arriba. Entonces. Desde cero. Para arriba. Ok. Tiene que haber una coherencia. El dominio. De la función inversa. Ahora. Es el rango. De lo que era f. ¿Cuál es el rango? De cero a infinito. El rango. De la función inversa. Es lo que era el dominio antes. ¿Qué era el dominio? Era desde tres medios hasta arriba. Y vemos la coherencia. Entre eso. En mi gráfica. Ojo. Repito. Solo es la parte roja. El dominio. ¿Qué es? Desde cero. Para adelante. Desde cero hasta infinito. El rango. ¿Qué es? Veo que es desde tres medios. Para arriba. Tres medios para arriba. Ok. Eso es evidente. Porque habíamos dicho. Que la inversa. Es simplemente ir. En sentido contrario. Entonces. El dominio. Esto de acá era el. Antes era el rango. ¿No? Ahora. Como estoy partiendo de acá. Esto que era el rango de f. Ahora es. El dominio. De la inversa. Lo que estoy diciendo al final. El rango de f. Es el dominio. De la inversa. Y esto de acá. Que era antes. Era el dominio. De f. Pero ahora es donde voy a llegar. Por lo tanto. Es el rango. De la inversa. Ok. Dudas. Preguntas. Ya. Entonces. Esta parte. Ya. Que es medio mecánica. Ya. Mínimamente. Tienen que hacer eso. Si quieren entender. Lo que están haciendo. Y no solamente. Poner números. Ya. Sin entender. Sin razonar. De manera interesante. Esta parte. Ahora. Si queremos hacer algo más. Es importante entender. Estas. Cosas. La coherencia. Y la. De todo lo que he explicado. ¿No? Porque solamente la parte roja. Y no toda la parábola. Ya. Y ver la coherencia. Del dominio. El rango acá. Y el. Cómo se iguala. Al dominio y rango. De la función inversa. Ok. Ya tenemos esto. Y con eso. Creo que ya estamos. A ver. ¿Qué más quería decir acá? Déjenme ver. Ah. Tac. Tac. A ver. Tenemos. Esto. Tenemos esto. Tac. Ya. Podemos hacer algunos problemas. Un poco más interesantes. Levanten la mano. Los que quieren participar. Si tenemos el siguiente problema. Ya. Algo general. Me dice el problema. Que. Quiero que el dominio. Quiero que el dominio. De la función. Sea esto de acá. Ya. Eso es lo que quiero. Si es así. ¿Cuánto va a valerse? ¿Qué es lo que tengo que escribir? Para como punto de partida. Vamos chicos. Con esto terminamos el capítulo. Y nos vamos rápidamente. ¿Quién? ¿Quién me sugiere? Como punto de partida. ¿Qué tenemos que escribir? ¿Qué harían en su examen? Algo así puede entrar al examen. ¿Qué harían? Ya. Tres puntos. Al que me dé bola. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué empezarían a escribir? Camilo. Camilo. ¿Qué escribirías primero? No te escuchamos Camilo. Perdón. O sea. Lo que tenemos que. Ah no. Perdón. Me confundí. Me confundí. Voy a seguir pensando. Perdón. No creí que. No hay problema. División entre cero. No es división entre cero. Pero hay una raíz. ¿Qué hay que hacer por una raíz? A ver. No es tan sencillo. Como lo que hemos visto. Pero no es la del otro mundo. ¿Qué hay que hacer por una raíz primero Daniel? Bueno. No estoy muy segura. De cómo proceder. Pero sí sé. Que tenemos que fijar. La restricción. De que lo que está dentro de la raíz. Tiene que ser mayor. A cero. Tienen que siempre empezar. Desde lo básico. Si es que no tienen. Toda la visión del problema. A la primera. No. No es grave. Pero tienen que. Como hay que ir. Poniendo ladrillo tras ladrillo. El primer ladrillo. Es decir. Lo que está dentro de. La raíz. Tiene que ser mayor. Igual a cero. Ok. Ahora. Tienen que aprender. A trabajar con variables. Ya. Porque. Ya sea programando. Sí. Hoy en día. Va a ser programando. Ya tengas una fórmula. Y luego lo vas a programar. Vas a trabajar con cosas. Que van a ir variando. Y luego vas a analizar. Para encontrar. No sé. El valor más óptimo. Para tener. Ganancias máximas. O cosas de ese estilo. Ya. Entonces. Esto es un número C. Que va a ir variando. Ya. Esto de acá. Me va a dar. Una inequación. Esto de acá es una ecuación. Y me va a dar un resultado. ¿Qué resultado me va a dar? Para resolver una ecuación. ¿Qué es lo que hay que hacer Camilo? ¿Qué habíamos dicho? Ahora sí. Tal vez. Uno como es cuadrática. Ver de que C sea 25. Y así nuestros puntos críticos sean. 5 menos 5. Ya. Entonces digamos Camilo. Ya lo ha resuelto de una. Ya. Entonces si tiene una visión. Paf. Le mete. Ok. Eh. ¿Qué es lo que ha hecho Camilo? Pues ha visualizado. Y todo. He dicho. Ay mira. Me tiene que dar esta cosa. Entonces. Si digo que C es 25. ¿Qué va a pasar? Más o menos. 25 menos X cuadrado. Mayor o igual a 0. Esto de acá saco. Factorizo. Digamos. 5 menos X. 5 más X. ¿Qué puntos críticos encontramos? X 5. X menos 5. ¿Qué hago con mis puntos críticos? 0. Los meto acá. Los meto acá. Y digo. Hago la prueba. ¿No? Meto. Hago la prueba con un número. ¿Qué número? 0. Y lo meto acá. Acá estábamos. ¿No? Lo meto acá. Digo 25 menos 0. Es mayor o igual que 0. Sí. Verdadero. Entonces acá. Es mi resultado. Y es lo que esperaba. Lo que yo quiero. Es que mi dominio sea desde menos 5 hasta 5. ¿Ya? Pueden hacerlo así de directo. ¿Ya? ¿Qué sería lo más? ¿Qué sería otra cosa formal? Decir. Tengo esto. De acá. Saco puntos críticos. ¿No? Para sacar puntos críticos. ¿Qué tengo que decir? Que esto sea 0. Si esto es 0. ¿Qué es X como punto crítico? Raíz de C. ¿No? Un punto crítico va a ser más raíz de C. Y otro punto crítico va a ser menos raíz de C. Ya. Una raíz siempre tiene positivo y negativo. No solamente positivo. Entonces yo coloco. Tac. Uno va a ser raíz de C. Menos raíz de C. Otro va a ser menos raíz. Más raíz de C. ¿No? Y ahí me veo. Ahí me doy cuenta. Ah. Esto de acá yo quiero que sea. Esto de acá. Quiero que sea entre 5 y menos 5. Esto tiene que ser 5. Esto tiene que ser menos 5. Y de ahí digo. Si raíz de C es 5. ¿Sé cuánto es? 25. ¿Ok? No es nada del otro mundo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Qué hora es? Con este problema acabamos. Acciones en la página. Duplicar. Anotar antes que me olvide. Daniela. Tac, tac, tac. Y que era. Era Camilo, ¿no? Rojas. Antes Camilo Rojas. Antes Camilo Conor. Tac, tac. Ya. Ahí está. Ahora. ¿Dónde estábamos? Tac. Ahora el otro. ¿Ok? Es un poquito más difícil. Tampoco es el otro mundo. Es simplemente razonar. Tienen que. Tienen que razonar. Si no razonaban antes. Tienen que empezar a razonar. Entrenar su nivel lógico de razonamiento. ¿Ya? Tengo esta función. ¿Ya? Me dice. ¿Qué valores puede tener C? De manera que la función. El dominio de la función sea. Todos los reales. ¿Ya? Tengo este tipo de función. ¿Ya? Hay que analizar una restricción. ¿Qué restricción hay en este tipo de función? Vamos chicos. Con esto nos vamos. ¿Alguien más aparte de Camilo y Daniela? ¿Alguien más? Javier. ¿Qué restricción? Que no se divide entre cero. O sea. Que no se divide entre cero. Princesa. Princesa. ¿Piensas lo mismo? ¿O qué restricción tú visualizas? Igual. Javier. Ya. Entonces me fijo en el denominador. Y no tiene que ser cero. Tengo que evitar que sea cero. ¿No? Entonces acá. ¿Qué se me forma? Se me forma una ecuación. Entre comillas. Pero lo que tengo es algo que evitar. No algo que igualar. Sino evitar. La manera de resolver esto es igual que una. Como si fuera igual. Esto de acá. Princesa. ¿Cómo resuelves? ¿Qué tipo de ecuación es esto? ¿O cómo se resuelve? Si fuera un igual. Ahí pongámosle. Si fuera un igual. ¿Cómo resuelves? Es una ecuación general. Es una ecuación general. ¿Pero de qué grado? Grado 2. De grado cuadrático. ¿No? Acá yo digo. Este es un 1. Este es A. Esto es B. Lo que acompaña a X es B. Esto es lo que acompaña. El número solito es C. Y sabemos que. La solución de esto. Es X. Igual a menos B. Más menos. La raíz de. ¿Cómo era esto? Me olvidó. B cuadrado. Menos 4AC. Sobre 2A. ¿No? Es esto. ¿Cierto? Esta es la fórmula. Para hallar algo cuadrático. Una ecuación cuadrática. Como es una. Quiero evitar eso. Simplemente digo. Quiero evitar eso. Nada más. La manera de resolver es lo mismo. Y reemplazamos. Entonces. X. ¿Qué cosa no tiene que ser? Menos B. ¿Qué es? Es. Menos 3C. Más menos. Raíz de. B cuadrado. ¿Qué es? 9C cuadrado. 3C al cuadrado. Menos 4AC. Menos 4A. ¿Qué es? Es 1. C es 6. Todo. Entre. 2A. Y 2A. ¿Ya? Ahora acá. Entra su razonamiento. Ya. Acá. Ustedes pueden sumar. Restar. ¿Ya? Ya. Pueden sumar. Restar. No es nada del otro mundo. Sumar. Restar. Reemplazar números. Ahora. Tienen que razonar. No sé. Yo llego acá. ¿Ya? Donde C puede ser cualquier número. ¿Ok? Esta. Ecuación me dice. Que voy a poder ser. Mi dominio. Van a ser. Todos los reales. Menos. Unos X. Especiales. ¿Ya? Unos X especiales. ¿Cuáles X especiales? Los X. Que tengo que evitar. Acá. Que tengo que evitar acá. Que tengo que evitar acá. ¿Ok? Entonces. El problema me dice. Quiero que el dominio sean todos los reales. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Tengo que evitar nada. Todo esto. Tiene que darme un conjunto vacío. Entre problemas. Entre comillas. No me. Todo esto. No tiene que darme. No tiene que haber números que evitar. ¿Ya? Entonces. Esto. ¿De dónde sale? Sale de lo que obtenga yo acá. En realidad. Solamente. Solo son dos posibilidades. Estos de acá. Salen de donde yo obtenga acá. Pero yo quiero que esto. Sea conjunto vacío. Sea cero. No cero. Conjunto vacío. Para que esto sea conjunto vacío. ¿Qué tiene que pasar acá? ¿Qué tiene que pasar acá? Con esto nos vamos. Quiero que. Razón. En otras palabras. Esto. Viene de lo que voy a encontrar acá. Yo quiero que no haya nada acá. En otras palabras. Acá. Yo no quiero encontrar nada. Para que de acá. Yo no encuentre nada. O más facilito. Para que de acá. No haya un resultado coherente. O no haya un resultado real. ¿Qué tiene que pasar? Tal vez que la. Lo que está dentro. El determinante. Tiene que ser. ¿Qué tiene? Hay una. Estaba una restricción. Que tiene que. Ser. Mayor. A cero. No. Menor. A cero. Algo a cero. A cero. O mayor a cero. Prueba. Lo que. Siempre prueben. Lo que van a poner como hipótesis. Digamos. Has dicho mayor que cero. Daniela. ¿No? A su. Suponte que tú dices. Ah. Esto tiene que ser mayor a cero. Digamos que fuera dos. Fuera cuatro. Ya. Esto es cuatro. Si esto es cuatro. ¿No? ¿Qué va a ser X? ¿Qué va a ser un X que tengo que evitar? Va a ser menos tres. Por C. Un C que no sabemos todavía. Más raíz de cuatro. Dos. Entre dos. ¿Ese número existe? Sí. Existe. Y lo vas a colocar acá. Entonces tu dominio no sería. Todos los reales. Y no ser los reales. Evitando algo. Entonces es al revés. Lo que has dicho después. Si acá. Yo digo. Que esto de acá. Es menor a cero. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la raíz de algo negativo. Y la raíz de algo negativo. ¿Qué es? Es un número imaginario. Es un número que no es real. Por lo tanto. El X que yo tengo que evitar. ¿Qué me va a dar? Me va a dar algo imaginario. Algo que no existe en el mundo real. Entonces. ¿Qué va a ser mi dominio? Van a ser los reales. Menos dos números imaginarios. Pero al final. ¿Qué es? Todos los reales. Menos dos números imaginarios. Al final es. Todos los reales. ¿Ya? Entonces. Finalmente. La conclusión es decir. Esto de acá. Me va a dar cosas que evitar. Yo no quiero evitar nada. Entonces. Esto no tiene que existir. Para que esto no exista. Me fijo. Que hay una raíz cuadrada. Me fijo lo que hay dentro de esa raíz cuadrada. Que es 9C cuadrado. Menos 24. Esto. Tiene que ser. Menor a cero. Para que no exista. Para que esto sea raíz. De algo imaginario. Ok. Y por lo tanto no exista. Y no exista restricción. Y mi dominio sean todos los reales. Entonces. Tengo esto. Y ya está. Esto ya es en dos patadas. De acá yo digo. Factorizando. 13. Menos. Esto entre 3. Podría. ¿No? Si no rápidamente. Esto va a ser. 13. Menos. Raíz de 24. Por 13. Más raíz de 24. Estoy simplemente factorizando. Menor a cero. 13. Menos raíz de 24. Por 13. Más raíz de 24. Tiene que ser. Menos a cero. De acá. Encuentro un punto crítico. Que es raíz de 24. Entre 3. Encuentro otro punto crítico. Que es. Menos raíz de 24. Entre C. ¿Cuánto es eso? Por favor. Rápidamente. Raíz de 24. Entre 3. Pongo estos puntos críticos. ¿Cuánto es rápidamente? Por favor. ¿Cuánto es raíz de 3? 24. Entre 3. Vamos. Vamos. Con esto. Terminamos. El capítulo. 1.63. Y entonces. Uno es 1.63. El otro es menos 1.63. ¿No? El otro es simplemente negativo. Y hago. Veo cuáles son los intervalos correctos. ¿No? Digo. Voy a probar con. Pa, 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 pa. C es mi. En este caso. C es mi variable. ¿No? Lo que quiero encontrar. Digo. Si C fuera cero. Y lo meto acá. ¿No? Digo 9 por cero al cuadrado. Menos 24. Es. Tiene que ser menor a cero. ¿No? Y qué es lo que tengo. Menos 24. Menos cero. Es menos 24. Es menor a cero. Y verdadero. Entonces donde está el cero. Es respuesta. Tac. Acá. Es respuesta. Entonces. ¿Qué había sido la solución de mi ecuación? Que C. Tiene que pertenecer. Desde. Menos 1.63. Abierto. Porque es solamente menor. No es menor o igual. Ojo. Hasta 1.63. Abierto. Si C. Tiene. Algún valor ahí. Lo. Cuando yo coloque acá C. Mi dominio va a ser todos los reales. Si C. Por ejemplo. Fuera 4. Está fuera. En 4. Voy a poner acá C. Ya. Entonces esto va a ser 2X. Y cuando yo busque la restricción. Me van a dar acá dos valores. Reales. Entonces mi dominio. ¿Qué va a ser? Va a ser todos los reales. Menos dos números. Y no estaría cumpliendo mi objetivo. Estaría diciendo. Que. Que el dominio. No estaría diciendo que los dominios son todos los reales. Y no serían todos los reales. Menos. Con excepción de dos números. Cuando yo coloque C. Algún valor de acá. Por ejemplo. Cero. Esto. ¿Qué va a ser? Va a ser lo de abajo. Va a ser X cuadrado más 6. ¿Cuándo X cuadrado más 6? Puede ser cero. Pregúntense. X cuadrado más 6. ¿Cuándo es cero? Tac. X raíz de menos 6. Esto de acá. ¿Qué me va a dar? X. Más menos. Raíz de 6. Y. Entonces. El dominio. ¿Qué es? ¿Todos los reales? Menos estos imaginarios. No. Es todos los reales. ¿Por qué? Porque esto es imaginario. No me. En sí. Esto de acá. No me causa restricción. Ok. Ya. Espero que esté claro. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Listo. Quedamos en eso. Entonces. Nos vemos. Mañana. Ok. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Adiós. Adiós.